buenas amigos voy a grabar un vídeo cortico sobre que hay quien me pregunta que cómo preparo yo los pájaros que que le he hecho tal y cual y yo los pájaros no les he hecho medicamentos ninguno ya sabéis los que habrá visto algunos vídeos yo he hecho esto a los pájaros brócoli una buena mixtura en este caso la kiki pro se ve bien se lleva triste negrillo rábano perilla linaza y cañamón y un buen bizcocho en este caso cuite mole que es mórbido los pájaros se los comen muy bien que también lleva vitamina añadida por eso que la vitamina que iba añadida el bizcocho más todas las vitaminas que tiene el brócoli más una buena mixtura qué necesidad de echarle más nada porque yo veo vida en internet madre mía hasta 10 productos le echan para prepararlo solo para la cría que si en esto que si calcicolina que si ahora pues sigo los hongos que si no sé qué bueno yo me quedo muerto cada uno puede hacer lo que le dé la gana vamos a mí con eso no me afectaba nada yo cada uno es libre yo mi punto de vista y eso no vale para nada desde mi punto de vista eso es un gasto tonto no voy a decir tonto pero bueno un gasto tonto para mí desde el punto de vista que uno que le eche lo que quiera a sus pájaros yo creo que cuanto más cosas más lo debilitan pero crían los pájaros luego no lo sé no sé no si lo sé que es así pero bueno cada uno que piense lo que quiera y luego muchos creadores que empiezan o que tiene un poco pajarico está empezando cuando viene esos vídeos algo gracias aprendemos mucho de ti no hay no sé qué no sé cuánto que vas a aprender si tienes mejor dos o tres parejas de pájaros no sabes ni lo que es un canario y ya te vas a empezar a meterle todo lo que ves pues yo se lo voy a echar para esto yo para los celos yo para la cacicolina el otro no sé qué no sé cuánto yo mi punto de vista si no todas las cosas esas la mayoría de ellas sobran donde le echéis lo que se le echa lo que yo digo más un gris gris todo el año porque eso es bueno para digerir la comida para la molleja para digerir la comida lo necesitan todas las aves y para calcio y a la misma vez es calcio eso no faltándole eso todo el año un gris bueno su bizcocho y una buena mistura y brócoli brócoli yo le he echado ahora le he hecho brócoli y le está echando calabaza le está echando mandarinas le está echando acerga bueno a pagar se lo comentó eso y esto el sol y a esa levantando poco a poco sube y le va dando eso y luego le da aquello eso es esencial y buena iluminación mucha iluminación porque hay quien tiene los pájaros interior en habitaciones y claro que si luces leds que si ostias vinagre y polla y a lo mejor por los pájaros no no crían igual ahora quien dirá no es que tú tienes unos pájaros que son muy rústicos porque el timbrado necesita poco cuidado también he tenido de los otros pájaros el hipocromo y melánico y no más y nunca le he echado nada ni siquiera le he echado vitaminas de hecho que vitamínico ni nada lo mismo que le he hecho esto y me ha funcionado bien unos aquí a los mejores otros peores pues se prende la cama unos son más delicados que otros pero he sacado pájaros bueno pues nada pues esto ya está más o menos no hay nada nuevo bueno venga hasta el próximo